Han pasado dos meses desde que no subo vídeos, pero prometí en un tweet que volvería a hablar de ciertos casos durante este mes. Y sí, sé que es un tema viejo, pero quería dar mi punto de vista sobre este. Ya muchos saben de lo que se le llegó a acusar a Renita que en su mayoría fueron relacionadas al calco. Pero había algo que veía que muchos usuarios llegaban a ignorar y que pocos le prestaban atención que era el tema de que Renita había llegado a comentar cosas bien cuestionables relacionados a los menores. Que la mayoría de cosas que llegó a comentar eran bien desagradables y que la verdad no era a alguien que estuviera bien de la mente. Pero yo creo que tal vez haya sido porque sus amigos le hayan influenciado mucho diciéndole que esas cosas no eran tan malas, pero que en realidad esos tipos no están bien de la mente, especialmente al tipo que llegó a defender en sus conversaciones. Esto también por las bromas que llegaba a ser relacionadas a ese tema en sus dibujos, pero sabiendo que tiene 16 o 17 años quizás por eso no tenía un pensamiento claro sobre ese tipo de cosas. Aunque bueno si alguien viene a reclamarme de que Renita siempre tuvo esa clase de pensamientos antes de conocer a sus amigos, está bien, se lo acepto. Aunque le digo que esto es solo un punto de vista sobre el tema de Renita, que aclaro no lo estoy defendiendo es más lo que hizo lo considero cuestionable que haya promovido esa idea loca, solo estoy mencionando que tal vez sus amigos le hayan influenciado en ese tipo de cosas. En fin, yendo con el tema principal que es Susana Sundare, que esta persona si así se le puede llamar, es al que verdaderamente debieron haber funado por todas las cosas cuestionables que llegó a hacer, aunque lastimosamente todo esto solo se sabía mediante Facebook, que por eso el tema no era muy sabido en otras redes sociales. Pero aquí estoy yo, para hablarles de todo lo que pude saber sobre ese tema. Bien, empezando con lo primero que es la aptitud que toma en ciertas situaciones que demuestra que es alguien que manipula y que abusa de la victimización para que la gente le tenga lastima, esto se llegó a ver en ciertos comentarios de Facebook, donde se le ve tratando de dar lastima para que la gente se crea que él es la víctima y las otras personas son los malos. Aunque esto sería lo menos grave, porque lo más grave que llegó a hacer este usuario es haber estado saliendo con menores de edad y más haber tenido conversaciones lascivas con esos menores, debido a que una de esas chicas había salido comentar, de que ya conocía a ese usuario desde antes e incluso sabía sus antiguos nombres, que hasta él mismo reconoció quien era esa persona que lo acusó. También hay publicaciones donde se ve que Susana llegaba a decirle cosas lascivas a Renita de manera pública y que como dije antes Renita tenía 16 o 17 años, pero a este desgraciado la edad no le importa y lo excusa con cualquier estupidez que se le venga a la cabeza como que a los animales no les importa su edad y otras weas igual de absurdas que eso. Bueno, ya casi terminaría con el video. Sé que me habrán faltaron mencionar de que el tipo vino a defender a Renita diciendo que él también calcaba o sus conflictos con usuarios como Elitz, que la verdad no hay mucho que se pueda comentar, más que solo puedo decir que lo primero es una estupidez y que no ayuda para nada a Renita, lo segundo pues que Elitz es un basado y listo es todo lo que puedo comentar. En fin, eso sería todo lo que puedo decir sobre este tema antiguo, que la razón por la que hablo de este tema es por un tweet pasado y que actualmente la usuaria Renita Rehe sigue haciendo dibujitos que no sé si son calcados o no. Con esto me despediría bye bye. Bueno no, me gustaría mostrarles estos videos que son de un usuario llamado Foxy, que fue de las primeras personas en exponer a Susana Sundae, que la mayoría llegaron a ver la segunda parte, pero la primera parte es la que menos se llega a ver, que por eso es que decidí poner ambas partes en un solo video para que se explique bien la razón de por qué expone a Susana Sundae. Sé que esto es una mala forma de empezar mi primer video, pero veo la necesidad de hacerlo para informar a la gente sobre este caso. Hace unas horas, se ha estado viralizando una polémica sobre la artista llamada Renita Raiden, ya que fue acusada de haber calqueado el dibujo de un artista sin siquiera dar crédito. La mayoría de sus seguidores han estado considerando esto como una exageración, y que solo tomó ese dibujo como referencia, lo cual no es cierto, ya que hay una gran diferencia entre ambas partes, en el calqueo implica copiar directamente las líneas y detalles de otro dibujo, mientras que tomar de referencia, implica observar y utilizar ciertos elementos como día, pero creando tu propio dibujo con interpretación y cambios. Pero parece que la gente de esa índole, usar la cabeza es un desafío, ya que solo han estado lanzando comentarios sin un argumento sólido, así viéndose más patéticos. ¿Y qué dijo Renita al respecto? Hizo una publicación en su muro de perfil, donde se ve que ella ha tomado responsabilidad de sus acciones, así disculpándose con la artista y con su comunidad. Todo bien hasta aquí, hasta que horas después más usuarios, han estado mostrando diversas evidencias de que esta, no fue la primera vez en que ando con estas artimañas. Lo cual resulta muy triste, si tenemos en cuenta su larga trayectoria en la comunidad de arte. Pero que se puede esperar de alguien que terminaba como media hora cada dibujo, y cambiaba repentinamente su anatomía, ¿verdad? Y a pesar de todo esto, se sabe que ella no ha dicho nada al respecto, y se presume que también en sus cómics ha estado caqueando, pero esta suposición quedaría ambigua, ya que por ahora no hay pruebas contundentes que lo comprueben, pero con todo lo dicho hasta aquí, no sería ninguna sorpresa si fuera cierto. Y es precisamente en este punto, que aprovecho este video para abordar otro tema, uno sumamente delicado y estrechamente relacionado con el caso que estábamos hablando. ¿Qué pasaría si te dijera que existe una persona, incluso más nefasta que la misma artista, me creerías? Susana, o simplemente conocido como Susy, es un usuario que se ha vuelto conocido por su arte NSFW, también por ser pareja de Renita. Se dedica a publicar cosas sin sentido, y también suele ser muy agresivo en la mayor parte del tiempo, con otros usuarios por razones estúpidas. ¿Pero por qué esto puede ser tomado como un tema delicado? Resulta que el tipo tiene más de 20 años. ¿Y qué hay con eso? Pues Renita Raiden, tiene aproximadamente 16 años. Entonces, ya debería filtrar el evidente caso de pedofil. Lo que ocurre entre Renita y Susan por la notoria diferencia de edad, y el como el lejos de ser una relación sana, su trasfondo oculta mucha manipulación emocional, mentiras y desvarios emocionales que llevan a conductas reprochables de ambos lados. Imagina enamorarte de un chico sin estudios, que no sabe manejar sus emociones, ni tiene autocontrol de sus decisiones y encima ya adulto. Entonces llega a su vida una niña menor de edad para tener un noviazgo, y en vez de ser responsable y correcto rechazando la relación la acepta. Iván. Condena a hacer quedar mal a esa persona, que encima permitió algo que tenía todo el poder de prevenir con un simple no. Y luego esa relación bonita. No resulta ser bonita. Si no ya una pobre excusa para aprovecharse de la fama del otro, mientras cada quien por su lado solo da muy mala imagen del otro. Porque nadie se da cuenta de esa obviedad. Porque casi nadie lo sabe. Y los pocos que saben no les importa. Porque al final de todo es una mujer según, y ya te imaginarás como los Sims perdonan todo a la mujer y al final de todo, es solo otro pobre diablo que se hace pasar por mujer bajo un nombre. ¿Qué? ¿Por qué si es una coneja suena como un fumador de 85 años? Y tal vez el personaje que tenga que sea con una voz rara. Después de todo el personaje está ahí, está ahí perrado un poco en la princesa grumosa. Uno de mis personajes favoritos es de siempre. Cualquier persona podría reconocer la evidente gravedad y preocupación que esto conlleva. Teniendo en cuenta tanto la edad del individuo como la de su pareja. Y para echarle más sal a la herida, nos encontramos con que Renita, no es la primera en la lista de parejas de este sujeto. En realidad, parece que ella no es más que otra víctima en una serie de relaciones, donde su toxicidad y manipulación emocional, ya han afectado a otro menor de edad en el pasado. Se daba a conocer con varios perfiles, era muy funado seguido, así que se cambiaba el nombre constantemente, o cerraba y abría perfiles nuevos como Tyler Cristal, Tyler Flores, Susana Sundal, Tuzurur, etc. Sufrí varios problemas psicológicos como ansiedad, depresión, maltrato psicológico a causa de esa persona. Desafortunadamente mantuve una relación con él durante algunos meses, a pesar de que yo era menor de edad. Actualmente no recuerdo cuántos años tiene, pero más de 22 si debe tener, me enteré después de que estuvo con una niña antes que yo, literalmente, ella tenía 10 años. Y recién me enteró después de años sin saber de él, que está saliendo con una menor de edad de nuevo. Al escuchar el testimonio de la víctima, queda bastante claro como las acciones de este sujeto, pueden afectar a otros de una manera muy dolorosa. Me gustaría que compartas este video para alertar a más personas sobre su comportamiento y así evitar futuras víctimas. Si en algún momento se revela más información sobre este caso, se los haré saber. Por ahora me despido, chao.